Matatán TV es auspiciado por 2K Latinos, búscanos en Facebook, dale like a la página, también es auspiciado por Team Gamers Army, búscanos en Youtube y suscríbete al canal, ahora, damas y caballeros, la silla caliente con nada más y nada menos que el número uno analista deportivo de 2K, el gran Matatán! Muy buenas noches, buenas noches, aquí Matatán TV, esta noche es una noche especial porque es el cara a cara en Matatán TV, tenemos a Guasón y a Chiqui PR, ¿cómo están muchachos? Bien, bien, hombre Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar con Guasón, Guasón, descríbenos ¿Cómo entras a la página de 2K Latino? ¿Y qué posición jugabas? ¿Y con quién jugabas y eso? Cuando yo entré a ir a la página, a la página yo entré contigo mismo, en la cuerda teníamos un grupo, jugábamos para vacilar, ¿entiendes? Nos jugábamos como es ahora mismo, caras guerrillas y se jugaba récord y mierda, ¿entiendes? Sí, es un sistema diferente, sistema diferente Recuerda que estábamos con Chayo, estábamos con Perlenente Correcto, correcto, correcto Entonces, ¿qué pasa? Nosotros entramos a la página y cuando entramos a la página, me recuerdo que ahí fue que empezaron el torneo Recuerda que fue el torneo Y pues nosotros no jugábamos como jugábamos ahora, ¿entiendes? Ahora en ese momento pues nosotros jugábamos para vacilar, ¿entiendes? O sea, jugábamos... Bueno, nos conectamos en partes y jugábamos Jugábamos con dos slasher, tres slasher Tú sabes, a ver... Exacto, es una loquera, una loquera No jugábamos para eso, ¿entiendes? Ajá Entonces, ahí fue que nos metimos para el torneo, que jugábamos dos el Lacher y yo con mi tirador. Ok. Con el muñeco en tres. Pues qué pasa, en ese momento pues ya están esta gente, esta gente están... Un sistema de juego diferente. Sabían jugar, sabían jugar zonas, sabían jugar... Sabían jugar bien, vamos a decir, pues qué pasa. En ese torneo pues, cabrón, dimos pena, cabrón. Nosotros barrieron ese torneo. Exacto, exacto. ¿Qué pasa? Todo el mundo nos gana, nosotros no ganamos un juego. Exacto. Con el tiempo, el fan aquí presente pues empezó a hacerme post en la página que yo... Que yo no sé por qué yo ronco siendo una mierda. Que si... Entiendes, como que... Y yo le dije, pero papi... Ah, empezó a roncarme con las cinco ganadas. Que me gana, que yo te gane cinco veces, cinco y cero. Y yo se lo decía. Yo le decía, Chiqui, tú no ganaste las cinco veces. Está bien, pero ya las cosas cambiaron. Yo cuando estaba en la página y no sabía jugar. Y... Y qué pasa, nos enfrentamos los otros días y pues le tuvo que dar el 2-0 para que él respetara y ver a quién es el papá. Ya, rayos. Bueno, Chiqui, Chiqui. ¿Qué opinas de esa expresión que hizo Wasson? ¿Cómo es eso, Wasson? Que no quieres dar la revancha. No, Chiqui no es el que le quiere dar la revancha. Es el que sabe qué es lo que pasa. Mira lo que pasó con el jefe de él. Esa cuenta que él tiene, mira cómo se llama. Él se llama como el jefe de él. ¿Entiendes? Esa cuenta no es ni de él. ¿Entiendes? El jefe de él me ganó a uno. Y de esa uno se fue a correr, ¿entiendes? No me volví a jugar. Al sol de hoy no lo he visto en el parque, ¿entiendes? Entonces, este... ¿Qué me dice a mí? Que si no le llevo a ganar a él. Si él me iba a ganar a mí, no se iba a ir. Ok. Si fuera a revancha y el que fuera a ganar fue él. Él me iba a dar la revancha a mí. No, pero papi, te estoy diciendo porque... Porque eso... No lo he visto roncando, pero yo sé cómo es él. Yo sé cómo es él y tiene que estar roncando por allá. Pues, por lo tanto, pues si tú eres el estudiante del... O sea, el... ¿Cómo él dice? Tú eres estudiante. Eso es lo que él dice. Si tú eres el estudiante del... Y él me hizo eso. ¿Qué me quiere decir? Que tú no me hizo hacer eso. Ja, ja, ja. Si él es tu... Si él es tu... Si él es tu maestro. Tú vas a hacer todo lo que haga él. Todo lo que hace él. Este... Una pregunta, Chiqui. Una pregunta, Chiqui. Eh... ¿Por qué no vimos a Chiqui... Como puro tirador, este... Constante y se ausentó en un tiempo? ¿A qué se debió esa ausencia? 18. 18. Ajá. Ok, ok. Ajá. Ok, ok. Ajá. Sí, sí. El equipo indiana, el equipo indiana. Ajá. 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 Ok, no lo entiendo Piensa, piensa Exacto, no, no, es importantísimo Yo también me quite Piensa Piensa que el sistema De puro tirador es diferente al de Al del Tuke 18 No es más cómodo Ajá 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 no el electric 4 pero también estirador también me entiendes no no incluso incluso una estadística que el street 4 es más poderoso en este juego que el mismo puro y char chú el chú creator, es correcto? Mara este el chiqui no se escucha enviar un mensaje el qué? chiqui no se escucha, me enviará un mensaje chiqui este el setting, el setting, pero es el setting o el volumen? chiqui no se pero es el setting si, si este, tu lo tienes español, si le da la tercera opción la tercera opción debajo del chat audio debajo del chat audio que todavía no se escucha no se escucha ahora tienes que darle al grupo donde dice configuración de grupo ahí le da abajo donde dice permitir que se comparta tu voz si si abajo permitir que se comparta tu voz y ahí le das a permitir y ahí le das a permitir que se comparta tu voz y ahí le das a permitir siempre si, te dije que le diera a donde esta el chat ahora ahora se escucha muchachos, se escucha maravilla ese fue el que escribe que no se oye es que estaba dejando el botón de gameplay a el de eso apretado ahí, ahí, ahí se oye pues si, como te digo cuando tenes el playchall y el escribe hizo los mejores ahora mismo en el juego en la ofensiva, hablando de la ofensiva ok, ok como nace esta rivalidad entre Guasón que Guasón es un jugador es controversial porque Guasón le tira a todo el mundo prácticamente en la página no se deja de nadie como, como nace esta rivalidad con Guasón como te iba diciendo ahorita como te iba diciendo yo jugué el torneo contigo él me ganó las 5 veces en el torneo y tu sabes que yo siempre me pasaba poniendo el pos en la página desde que entré y la 6 se fue el punk que 6, tu no me ganaste 6 tu me ganaste 5 por eso, porque la 6 te fuiste corriendo y cerró tu aplicación que me fui corriendo si me ganaste 5 te estamos hablando ahora y todo el mundo lo vio no es, no es no es del pasado, son las 18 pero estoy explicando al hombre como fue que creció la rivalidad entre nosotros yo estaba bajo el 4 en si fue cuando creo que el le ganó a Jeprán y tu sabes que Jeprán era de los mios y a veces lo es pero a veces no lo es porque es una rata entonces pues el le de fronteras a Jeprán y yo le comenté tu sabes que era la mierda y cosas así por defender a Jeprán yo siempre estoy a la defensiva de los mios es que mi guerra con Jeprán siempre va a ser así porque Jeprán es para mío nosotros guerreamos es como te digo yo guerrero con todo el mundo en la página a mi todo el mundo me sabe todo el mundo me ha ganado yo le dame a todo el mundo porque yo guerrero con todo el mundo a mi me dicen mamá guerrero y yo guerrero entonces que pasa mi rivalidad con Jeprán es así entiendo yo un día esto me pongo gozoso o él se pone gozoso pero nunca también guerrero con Antifeca con Antifeca igual guerrero con él pero nunca nos faltamos respeto oye y la pregunta que me siento ahorita es la de Charchurer preguntas a la Guasón la de cuál es el mejor Charchurer no 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 porque él no está usando sus Charchurer no me gusta mucho Charchurer lo he visto lo he visto de los dos con Lockdown los dos tienen Lockdown yo tengo Lockdown pero yo juego con ElectroFogas siempre yo tengo este muñeco yo tenía un Stresby en la 18 y yo tenía un Charchurer puro y los Stresby en la 18 eran buenos porque tiraban tiraban punteados pero eran lentos ya no eran como acá que tú tienes un Stresby es más rápido que un Charchurer puro y pues Charchurer puro que me dice aquí no me gusta es muy chiquito no sé no me gusta mira los Charchurer este año es de 6-4 para abajo son solo más que meten y de 6 para arriba entonces meten de más o menos pero le cortan la bola muy rápido no es firme no los Charchurer por lo menos este año a mí no me gustan como están están lento le quitan la bola y después me tuve que hacer un Lockdown ¿entiendes? pues primero me hice un centro porque esa es mi posición la posición que yo me lo juego es el centro yo soy el mejor trabal porque no lo soy ¿entiendes? yo de centro yo te puedo ver con quien sea tú me traes a cualquier centro y nos vamos a matar ¿entiendes? claro que claro ya también estamos ready para el próximo torneo ahí me vas a ver exacto eso te iba a preguntar porque no vimos a Chiqui en este torneo de Freddy Bamba y no está activo Chiqui ¿no tienes el squad fijo? si tuviste si tuviste antes del torneo yo le partí el culo yo no quería que le pasara que le pasara el torneo oye ahora tengo mi squad pero en si ya no tengo mi squad oye Guazón Chiqui es un hombre trabajador de familia no tiene el tiempo que antes yo tengo mi trabajo yo tengo mi trabajo para imaginar a ver no hay que decir ¿porque no voy a jugar pan a tuyo en un torneo? hay que lo va a caer si va a estar pan a tuyo no hermano quiere jugar no bueno si lo que pasa tú le invito a un parichá te mete allí Emma tú sabes tú te metiste en contra y tú yo estaba a la llanta yo estaba a la llanta yo estaba a la llanta yo subí el video yo subí un video por eso pero yo te subí el video ahí que yo estaba a la llanta si yo no estaba a la llanta no ahora no estoy a la llanta yo estaba a la llanta busca busca pero ese torneo ya tú estás eliminado o tú crees que tú vas a ganar ese torneo de Jontai o te vas a ganar permiso permiso Chiqui que te interrumpa pero el equipo de Hulk está invicto el equipo de Hulk el equipo de Hulk este invicto que piensas que puede ser rival de Johnstall o no o Johnstall puede ganar cómodo no estaba mucho pendiente a eso pero yo voy a llanta contra todo el mundo pero el griego está sorprendido es un mamón eso es lo que pasa con él es un mamón y el griego es rookie of the year pero está para rookie of the year el griego está metiendo la bola el griego sí está metiendo la bola puede ser rival puede ser rival para Johnstall o sea tú piensas que el griego tiene el talento para enfrentar a Johnstall ajá el griego sí pero yo no conozco a Alpongar de ellos mucho ni nada porque yo no lo he visto jugar yo no he estado pendiente mucho o sea no es como al 18 que yo estaba pendiente a todo el mundo siempre estaba guerreando y guerría con todo el mundo y tú sabes siempre estaba activo como gente que yo me ha ausentado he estado trabajando mucho y ese no estaba tú sabes no estaba ahí no te puedo decir como juegan los otros dos pero en sí no he visto ni al griego pero las estadísticas del griego están hablando por sí solas claro claro por qué por qué no se reúne el antiguo indiana y vuelve a tener un campeonato para la página porque nada es que lo voy a pasar de que porque no te cortas en la mochila de nuevo jajaja no 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 es que no te cortas en la mochila de nuevo déjalo hablar aguasón déjalo hablar no la voy a no te voy a hablar no la voy a no te voy a hablar cuando tú vayas a hablar de mochila tú mira las estadísticas y ahí tú dices si yo estaba en la mochila no la venda le habla 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 contesta la pregunta no no pues como te digo es que yo es como te digo este Trisco que es el panameño que yo siempre jugué con él de la 18 él siempre ha tenido guerra con Jontal entonces ya este tuque cuando yo entré yo me ausente no Jontal no no tengo una con Jontal ni Jontal conmigo todavía pues yo no yo no hablo con Jontal no tengo amigos ni nada pero lo que significa classified flaco mhm y toda esa gente pues yo me puse a hablar a discutir con ellos hasta con Gucci y toda esa gente yo me he puesto a discutir con ellos wow y de ahí para adelante estábamos rotos y no te las metes en contra por eso es que no bueno que se me meten en contra a mi ya pero por que tú no te las metes en contra ya por que no se me meten en contra a mi ya pero a ti te han roto el culo pero está bien por eso mismo porque yo guerrero con todo el mundo por eso por que tú no te me metes en contra porque ya te he dado 0 o se te olvido cabrón ok yo te di 5-0 y te fuiste al palco pero no tú no estás hablando cosas viejas chico esos viejos cosas viejas buscate tus pres metete ahí ya cuando me de la gana mía cabrón entiendo tienes que esperar ahora que me de la gana jugarte cabrón bueno pues tú sabes que por que tú no me quieres jugar porque me tienes mía cabrón cabrón pues como te digo el equipo indiana pues tú sabes si ellos vuelven a hablar y todo eso pues nosotros vamos a no yo no tengo riña con nadie ok ok ah flaco rd por que no te vemos jugando con flaco rd que pasó con flaco rd yo no yo no sé de la vida de él ya yo no o sea él se quitó él se quitó por completo él tenía como 7 cuentas de facebook y se pasaba comentando con otra y yo que pasó con flaco rd no sabes nada de la vida de él no del poderoso centro que tenía porque tenía un poderoso centro la última vez que lo llamé fue como hace dos semanas o tres semanas o no como hace un mes para que me subiera mi landa porque yo trabajo mucho y yo le iba a pagar para este y la última vez que yo hablé con él me dijo que estaba trabajando y dije me alegraba por él y eso y tú sabes le dije que era un vago y eso y tú sabes relajándomelo y de ahí para adelante no he vuelto a hablar con él yo creo que él no está en los pre-80 y cuando él juega con gringos ya él no juega con nadie de acá de los latinos es lo que se pasa cuando con gringos ok ok se pasa cuando con gringos hace poco me enteré que le rompió el culo al pingo algo así fue al pingo no sé wow pero pero el pingo wow los otros días supe que él estaba se lo estaba mandando a youngster para jugar con youngster jajaja lo vi parcía si yo como cómo va a hacer eso pico no 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 puede ser me voy a dar el bicho aquí oye y me deja poner los audios aquí rápido aquí me va antes que se acabe este para enmascarar a alguien ahí que es un hater mío y yo imagino que el que está ahí en el youtube mirando se lo voy a poner y ahora el mejor tirador del mundo enfoque hermano del clon de mejor tirador jajajaja y ya raio ya raio ya raio ya raio a quien lugo hace poquito también que hablamos para jugar juntos y eso pero no 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 he tenido tiempo para jugar con él tampoco ok quien luego el comentarista de los torneos quien lugo yo estoy en la misma que tú estoy trabajando trabajando y eso y pero no no estoy guerreo a veces a veces pero con gente de la página y eso pero no estoy así muy activo en los torneos ni nada no 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 estoy tendría que hacer un trayao o algo yo creo que alguien quiere salir a matazón tv si quien es quien es crinco que este está hablando mucho ahí crinco no sé qué es crinco dímalo estás en vivo esta gente se va a hacer o que van a hacer cabrón quien es el fe este es el que le metió los 15 aguazones en la cabeza y se fue a correr oye ellos saben quién soy yo cabrón el que le puso los seis mil a esa página cabrón o se van a hacer jajajaja yo sé quién es o se van a hacer oye eso sí esa mamá era la tienen pero si miras tu cuenta van a estar como el cartesana así que en las novelas esas de chica de silva jajajaja y a la del barrio que ustedes saben quién yo soy y el mejor tirador cabrón no me voy a hacer y a rayos ay dios mío cabrón y no se me digan y juega uno y a correr ay dios mío pero guazón dice que tú juegas uno y te fui para correr pero es que me fui a correr cabrón lo que pasa es que no me cabrón es que tú sabes lo que pasa que no me dan la talla él sabe lo que pasó él sabe lo que pasó él sabe que ganó por un Tenovel y sabe que en el próximo juego lo que había era dicho oye una pregunta guazón te la voy a hacer yo por qué tu centro y tu chichurros los guardas están en el closet a mí porque me gusta ver este que eres jugador que tengo ahora me voy a ir del hijo que te hice jajajajaja para qué voy a necesitar el chichurros para qué voy a necesitar el centro si promete te metí bien si te jajajaja el cabrón ronca poniendo la vida a la dama mira pero por qué se me fue a correr esa es la pregunta que por qué se me fue a correr jajajajaja ay mi madre eso es lo que te digo para el mamón esto se puso la cuesta como el segundo yo soy que escucha la carrera a los chichurros jajajajaja mira tricot 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 una pregunta tricot me escucha me escucha esta en youtube ah esta en el youtube si está no está prendido me está en el youtube y rematándome haciendo una pregunta no que pregunta es que cabrón para hacerme pregunta a mi tienen que pagarme o tienen que pagarme si si jajajajaja jajajaja jajajajaja pero tricot tricot escuchame 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 jugarías contra johnstar jugarías contra johnstar ya que le gano a freddybamba contra johnstar dice contra johnstar ya yo le parte el culo si es la verdad que te digo no va a jugar y arayo pero 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 si un life así como hizo gabriel así que venga mucha gente para que te vea y no me tira mejor que yo ninguno ninguno por eso es que se cambian de jugadores se cambian de jugadores y arayo pero la pregunta te podemos ver en un life contra johnstar te podemos ver si te pueden ver en un life contra johnstar en un life ajá haciendo que bueno hay uno pa' uno jugando jugando a una entrevista a los dos a mi me tienen que pagar yo no sea johnstar ajá jajajaja jajajaja jajajajaja se lo tiene que ya 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 lo tri bueno pues eso es uno no no te veremos en un life ahora le tengo una pregunta a él ahora le tengo una pregunta a él dame una pregunta cual es ¿La va a mamar o qué? Ya, le abarré todo Bueno, pero si ya sí la mamó, cabrón Tú no estás viendo que tiene hasta tu nombre, cabrón Sí, es verdad, porque él tiene tu nombre Una pregunta, porque él tiene tu nombre Nosotros somos un clan Es un clan, o sea, ok Nosotros no nos miramos, cabrón Nosotros no nos miramos Esa es la que hay Entonces, chiquito, si tú estás con Y entonces, tú sabes lo que pasa Que nosotros nos podemos defender Y si nos preguntan a Guazón Mira, si tú estás con tu O en el dios del drible Entonces, ¿por qué estás con Jonestar también, papi? No seas tan virado, cabrón Yo te he visto a ti Cuando me preguntaron, pues Jonestar Yo dije que Jonestar, yo no he jugado Y Jonestar, yo no le tiro Te escabizo Me voy a meter guerra aquí Y... Y... Oye, otra pregunta Jonestar te retó en la página Cuando yo entré en el reto Jonestar te retó hace un mes, Guazón Y no la has contestado Que no le contesté Búscate el post Y chiquete quién fue el último No quiere contestarte Pero le rías Pero es que lo dije cuando quiera No me ha contestado Y entonces tú ¿En qué clavo estás? ¿Eres blanco? ¿Eres negro o qué tú eres, cabrón? Yo estoy aquí para partirte el culo ¿Y entonces con quién estás? ¿Estás con este o con el otro? ¿Con quién estás? El culo, los dos, ¿qué pasé? Joder, mamón Él eres un mamón, cabrón ¿Con los dos, qué pasé? Jajaja Bueno, Tricot, Tricot Tricot, una pregunta para Tricot No, tú sabes que Guazón Se coló en esta entrevista No sé qué hace Guazón aquí Bueno, Guazón Y tú eran los invitados, caballero Ah, pues Ya Marlokal lo dijo Me gusta la Guazón Y las meto Si meto bolas Mira, vamos a hacer algo Chili, yo doy la revancha Pero tú tienes que traer más Esa que está hablando mil likes ¡Ah! ¿Quiere al hombre? ¿Quiere al hombre? En bandeja de plata Juega el chiquitito Juega chiqui Y ahí yo te doy la revancha ¿Va? Nada, chiqui ¿Qué carajo vas a hacer? ¿Va o no va? Eh, no No, no No me gague No me gague Dime si yo no Dime si yo no Te voy a la revancha Si me trae el chiquito Si no, no El fiel dice que es revancha Si tú juegas Una pregunta Esta pregunta es para Guazón Guazón Guazón, ¿qué pasó con la foto Que tú le posteaste A A A Trigot A Trigot ¿Por qué tú posteaste esa foto a él? Bueno Le posteé la foto porque Vete porque yo soy así Yo soy así Pero es así Pero es así Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que Que también hiciste lo mismo con chiqui Y también te multaron También Los de facebook También También hice lo mismo con chiqui Y también me multaron Por la foto que publica en la página Guau Guau Oíse ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Ay Trigot Trigot Ahora cabrón ya No le voy a dar ninguna palabra A estos cabrones Tienen que mamarla suavecito Como la mamó Jai Pran En el otro live Ah pero Jai Pran es Jai Pran Es aparte A volver a jugar con él Y le di No Pesca bicho Paga un outfit ahí Pero chicos Pero No los trates así Trigote Ellos son hijos tuyos Así no A lo tanto Propuestamente Hoy va a haber El parque De Jai Pran Este Gucci ¿Sí? Graviel Va a haber guerra Vamos a ver a chiqui ahí ¿Vas a ir para allá? ¿Vas a ir chiqui? Yo voy a estar ahí Y vas a jugar ¿Vas a jugar? Si no es que yo no voy a nadie ¿Vas a jugar o vas a hacer presencia? Vamos a ver si no me corren Que tengo un par de videos y fotos De la gente corriéndome del parque Si no pregúntale Si no pregúntale a la ganga de Guasón Cómo me corren A la ganga de Guasón Si yo te he ido cero cabrón No estás bien me quito Dos cero Es a rayos Chiqui Chiqui Carón Yo te la doy Aquí tú juegas Aquí tú juegas No te puedo decir que eres una mierda Pero Tú no se la das a uno Cabrón Yo te rompí el culo Y todavía sigue diciendo Que soy una mierda Cabrón No es que Guasón Si tú ves el video Mío Papi Es un juego así Tú no le puedes frontear a cualquiera Pero es que Yo no sé por qué te digo Yo soy chiqui Yo no me puedo ir corriendo Yo no le corro a nadie Esa es la excusa Para que ganas Tú me ganas así normal No, no Pero es que tú viste el video Guasón ¿Taba la ganga o no estaba la ganga? Pero es que chiqui Yo te estaba dando Unos incómodos Cabrón Muy calvijeo Maricón Estamos 5-0 Empezando los juegos Maricón Y cuando yo tiraba Yo no podía zoomar La barra subía y bajaba Entonces tú viste el video Donde yo cogía la bola Me mandaba para el otro lado Y no podía brillarla Tenía que pasarla O sea, más se te va a tirar El cacho en su Mira, ¿tú te está mandando un saludo? Te está mandando un saludo Ofi y Abusarcito Te mando un saludo Ofi y Abusarcito Es lo obvio Ando a la revancha, papi Aquí me están enviando saludos Mira Que si te lo veo Enseñala la tarjetita ahí, Guasón Enseñala la tarjetita ahí, Guasón Eh, ¿qué tarjetita lo quieres ver? No, enseñala mi tarjetita ahí Lo que le tengo A esas dos mierdas Ofi, no, viste Ofi no jugó bien Ofi Ofi jugó bien Ofi, yo te lo digo Ofi jugó bien Abusarcito Tú sabes que jugó malísimo Y yo, yo, yo ¿Qué te dice? ¿Te jugué bien o no? Jugaste bien Jugaste bien Ah, pues está bien Ya, es lo que yo quería escuchar No, jugaste bien No puede ser que jugaste mal No, yo no sé Pero mira Vamos a hacer eso Vamos a jugar Yo te doy la revancha Y tú matas a la enana Que está hablando mierda Ahí no se caiga Ellos se creían Chico, por eso Pero él no, él no No, mira Si yo juego con él Yo no tengo más nadie A jugar con él ¿Por qué le da más nadie? Porque es que Él habla durísimo Él Él es Él es El botonco Y ahora es Todo lo Y entonces Que se traiga El sitio ¿Por qué? Ahora mismo Me voy para el parque Y digo Déjame el jumpo Que hijo de puta Y se llena este parque De 100 personas Pero Se lo apuesto a ti Mira, es como te digo Que era con Classified Yo no juego mucho Porque Yo no juego con Classified Ni hablo con él Ni nada Porque Entró guerra con el Biel Y tú sabes Y el Biel de los míos Y tú sabes Ahí Fue como Hay una guerra en la página Pienso Yo creo que esto Es casi Toma amistad Yo la he perdido Yo garré con Yo garré con Todo el mundo Así Yo garré con Esto Así se hace Así se hace Bueno Dios del triple Dios del triple Es una persona Que mantiene Su Su personalidad Y su Récord En anonimato No No lo vemos Guerreando así Como un hall Así Este En el parque No sé por qué Y entonces Es un buen jugador Es un buen jugador Pero es un jugador Que se protege Mucho ¿Entiendes? ¿Por qué tú crees eso Chiqui? ¿Por qué? Él no garré Haciendo tú y yo Y otra cosa No tenemos centro Como te digo El centro de nosotros Es de Jepran Pero ¿Y qué pasó Con Jepran? Pero Pero Enamórenlo Este No sé Ustedes tienen Las herramientas O Él está aparte Él está aparte Lo que pasa es que Jepran es un virado Un día está contigo Y el otro día está En otro lado Pero tanto Chiqui Tantos centros Que hay en la página O sea Tienes que hacer Traviado Para ver Centros buenos ¿Entiendes? Sí Pero Lo que pasa es que Con ese nano Si tú haces un error Él te habla mierda Y los botas Sí Es bien perfeccionista Yo he jugado con Dios del triple Es bien perfeccionista Sí Es una persona Bien perfeccionista Pero Uno debe dejar Uno debe dejar La perfección Y hacer como un balance Para llegar A Pues A tener el equipo ¿Me entiendes? No todos perfectos No todos perfectos ¿Me entiendes? No te lo he dicho Pero no cambia Bueno Porque No se lo quito Es tremendo tirador Tremendo tirador Este año Graviel Iba a ser del escuela Nosotros Y pronto La Graviel Él se puso a discutir Con Graviel Y Graviel se fue Yo pienso que Que los dos son líderes Los dos son líderes Y Pues 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 chocan A ver Aquí No Aquí Tratando De evitar Aquí No Está Jolay Sangano Muchachito Dime Dime O Bueno Él es Sin mamá Pero el equipo Tugintiana Estaba duro Bueno Bueno Freddy Mambito Freddy Mambito Si 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 Esa guerra Papi Eso Es histórico Claro Los países Explotaban Cuando decían Freddy Siti Espera Quilugo Quilugo Si me escucha Este Tírate Tírate online Online Porque no estás online Quilugo te quiere hacer Una preguntita Parece Si Oye Eso es verdad Oye Eso es verdad Los puertorriqueños Jalan Jalan Pa' Azul Cada cual Jalan Pa' Azul Explode Exacto Eso Eso Tiene razón Tiene razón Que Dime Mh 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 Si Me acuerdo Me acuerdo Ese es el problema Si Mh 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 Jugar los juegos Porque no íbamos a estar Nunca conectados Al mismo tiempo Gabriel no podía jugar Después de las 11 Yo no podía Jugar hasta las 11 Yo no podía Jugar hasta las 11 Pues qué pasa Este Por esa razón Yo decidí Irme para el equipo De los Hornets Que ya estaba Blanquito Entiendes De cuestión Que si yo no estoy Si yo no Ahí está Blanquito Que no es Que no es Que Porque yo tenía Oferta Demás Yo tenía Para jugar Ese torneo Con otros Equipos Y créanme Que iba a salir De hacer Un regular En cualquier otro equipo Además de que Blanquito Ya tenía Un centro El mismo Que el mío Era un El Lachery Bounder Pero él lo tenía Con todas Las insignias Él lo tenía Con el 94 Por ahí Creo que era Yo tenía El mío En 83 Que contigo Eso en 83 Matatan Y tú veías Lo que yo hacía Con ese centro Es que el 18 Atacó a un 60 Oferta Y tú Cogías Y yo Error Wow Ese día Que sí Que mataste Jepron Con ese centro Se me metió En contra Y le volví A reventar El culo Con la cuenta Nueva Y yo no me vuelva A ver Más nunca En su vida Ya Rayo Por esa razón Por esa razón Es que Por esa razón Por esa razón Es que Chiqui No sabe No 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 Porque siempre Somos igual Entiendes Somos igual No Ni yo Me voy a dejar Y yo Si no Si no Se va a dejar Y vamos a seguir Discutiendo Toda la vida Y si yo Me pongo Para eso Vamos A ver Nunca Terminamos Y Tengo una Pregunta Para ti ¿Quién es el mejor Jugador del parque Ahora mismo? Para mí Ah El mejor Jugador del parque Pero En qué posición? No Entonces No El mejor Jugador del parque Ya No Tiene Posición Y hablo Este Ahora mismo Por lo que he visto En los posts Y eso Griego Griego Es una sorpresa Para este Tukey 19 Está durito Está durito Está sorprendiendo Para ti ¿Quién es? Para ti ¿Quién es? Para mí Sí Oye Tú te pareces Un poco A John Oye Chiqui Tú te pareces Un poco A John Parece que Como jugaste Mucho De compañero Indiana Pues Eres como Como él dice Él dijo en la entrevista Es un ingreído Es como un creído ¿Me entiendes? Él va a él Él es el mejor Y siempre Va positivo Cuestión De su juego Pero nada más Otra pregunta Para él Quien es el mejor ¿Quién es el mejor, chiqui? ¿Quién es el mejor? Él dice que Tú, cabrón Macho, no Tú no eres el mejor No, no Yo no puedo decirte yo Porque yo no me he representado En este Tukey Y yo estoy muerto En este Tukey Ahora mismo Para mí Para mí No, no No eres el mejor Mira, si aquí se reunieron Mis hijos ¡Ah! ¡Dia! No, no, no ¡Ea rayo! Yo estoy aquí Mi hijo, mira Yo solo voy a Yo solo voy a Jontal O agrego Una de las cosas más abismo Jontal, Jontal Está durito Yo lo doy a la competencia Jontal y a Grego Para mí Jontal Pero le voy a romper Ase culo Ah, ok Ok, ok 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 Espera Espera La bumblee La bumblee Papa Espérate Espérate Que estoy loco Espérate 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 Que tú vas a preguntar Lugo Que tú vas a preguntar King Lugo King Lugo También, caballero King Lugo en la casa King Lugo El comentarista Ayer lo ganaron Pero Lugo Ven acá Ahora que está Lugo aquí Voy a hacer una pregunta a Guasón Guasón, en ese torneo que contaba con Toronto ¿Por qué tú desplazaste a Lugo? Yo no desplazo a Lugo No desplazaste a Lugo Es que oye, eso fue Jokar Que armó ese disparate Me metete en la bolita Jesús Villegas Si me escucha, saludos Jesús Villegas Oscar Oye, Matatán Lugo Lugo está conmigo desde la 18 Yo lo conocí desde la 18 Oye, Lugo es bueno, el güero era un puro tirador De los Milwaukee Bucks Oye, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo empecé el torneo Yo había empezado a jugar con mis jugadores Y a mí se me habían borrado ya como 4 jugadores Y entonces, pues, yo creo que era uno nuevo Y me iba a metir para el torneo Normal, ¿está? En 89 Cuando empiezo a jugar Pú, que veo un método de juego Yo digo, no, este jugador no está ready todavía Yo le escribía a Guasón yo Le dije, Guasón Yo no voy a estar en el torneo Porque este jugador Y como yo estoy No puedo estar Porque te voy a hacer perder ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos Yo nunca saqué a Lugo Yo tengo que guerrer con Lugo Cuando él tiene una guerra Y si él me dice Hay guerra Yo fallaba Porque es de los míos Mira quién está ahí Viro 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 No, yo le dije ya Eso es lo que yo quería Que si él me hurlí un día de estos Que vayan pila de gente para el parque Un saco de gente Y se den durísimo en la cabeza Y que se acabe Y dan una serie Y él que va No, no, ya no juegan más nunca Dímelo Madame Que Lugo, eso está hoy Oye, guerrilla en el parque Oye, Guasón ¿Tú se lo vas a hoy? ¿Cómo es, Guasón? No, las guerras son así Es que también las guerras Se piden con tiempo, loco Antes las guerras eran así Y eso era a todo el mundo Para el mismo parque Y a matarse ¿Entiendes? Por eso que todo el mundo Puede tener una foto mía Porque yo guerrero con todo el mundo Pero no me importa Si yo tengo que ver con alguien Yo guerrero O sea, yo no tengo miedo a nadie Ayer mismo Entraron los trigris Para el parque Entraron los trigris Para el parque ¿Y quién fue el único que le hubo? ¿Tú? ¿Tú le hubo? Un minuto de gente No sé Por tanto te diciendo Que no lo degranan por eso Pero es que un trigris De la página de afuera Y no hay como un medio Todo el mundo me ha metido Como que si le están dando Coñito yo te digo Esa es la diferencia mía Yo no la tengo miedo a nadie Claro Si yo tengo que ver con alguien Yo guerrero Cabrón No me importa Guazón Piensa Aquí preguntan ¿Piensa que eres un estrellado? ¿O no eres un estrellado? No soy un estrellado Fíjate pero Yo sé jugar Yo sé jugar Yo sé jugar Yo sé jugar mi posición Y en mi posición Hay buenos jugadores Pero yo estoy Yo me considero Entre los mejores De esa posición De ese centro Entre la cuestión de centro Yo me considero Entre los mejores Guazón Ahora Guazón Yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué consideras que el día del triple? Espérate no ¿Qué consideras que el día del triple? Es un buen jugador Un buen jugador Un buen jugador Yo te voy a considerar Que es un buen corredor Corre Corre Oye Que curso Que curso Miralo ahí Miralo ahí Miralo ahí Camalleros Ahí está El dios del triple Batatan TV Míralo ahí busquen el calcí yo creo que le voy a poner corriendo a la bici para que se monte no puede ser voy a ponerle ruedita ay mi madre el dios del triple increíble no sabe por qué llegó sabemos que estoy aquí el sabe tu crees que la segunda guerrilla la segunda guerrilla exacto bueno ahorita a ese mismo que está ahí a ese que me tiene que a ese que tu quieres el dios que tienes que pagar el dios que tienes que pagarle para jugar con el sabe que ese en vivo ay no te pido en vivo ay me cago en tu madre cabrón Es verdad, Wazón, Wazón, es verdad que te vimos jugar con J.Pran y después J.Pran te desplazó como a todos, cuando no sirve. No, 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 yo no sirvo el esquadro de J.Pran, yo escucho esa historia también, yo escucho la historia esa, que J.Pran me gusta como Wazón tiraba la bola. J.Pran tiene los de él y yo tengo los míos, entiende. J.Pran, oye, hace poco Matatán J.Pran me dijo, vamos a virrear, y entonces entró el padre J.Pran allá, invitó a J.Pran para el parque, y me dijo, chiqui, vamos a virrear a J.Pran, entonces yo le dije, arranca pa'l carajo, porque me gusta. J.Pran y me cae a tu madre, ¿qué vas a hacer? J.Pran, ella, él te va a hacer y te va a hacer. J.Pran y de ahí para adelante tiene una virrilla conmigo. J.Pran, ella, radio. J.Pran, Everton, yo le voy a decir tới por el total, lo que posibilidad hay que ustedes no jueguen juntos... J.Pran, yo le digo 45 por cierto... J.Pran que son dos.... J.Pran,不要, hay si fuera unos buenos buenos pues pues puedes formar... J.Pran, pues yo he tenido guerra contra el mundo entiende... J.Pran hoy una guerra mas fuerte, me fue con Antifa que entiende. y mira Antifeca ahora mismo está en Mezcuad wow Antifeca, de salud Antifeca tremendo tirador, tremendo tirador el chiqui es una persona de las que cuando tenga reacotido te falta respeto mucho él cogió y empecé a enviarle fotos al pan a mí, abusadorcito, que tenía que estar escuchando metiéndose con el hijo que si tiene síndrome de Down, que si mierda esas son cosas que yo no apoyo oye te pregunto Guasón Guasón, que pasó con este jugador Oscar, Oscar que pasó con Oscar que no lo vemos en el torneo en el torneo y eso es una mierda cabrón oye Oscar Oscar era el centro si los que están sintonizando Oscar era el centro de los Orlando Magic centro de Orlando Magic que quedaron eran campeones así sencillo él trabaja mucho es verdad es verdad es verdad Guasón que fue desplazado por el hermano de abusadorcito R2 abusadorcito R2 yo no sé qué pasión es en esa novela y abusadorcito R2 fue desplazado por Jonathan 13 no, abusadorcito R2 ya no está jugando al contrario si tú eras jugando de mata con tu gran no me voy a decir Agustadorcito si me estás viendo buzteame ahora este p***o eso iba a abrigar Chiqui 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 ¿por qué usa el buzteo para para atacar a jugadores en el en el juego? ¿por qué lo usa? no, no no lo usa no lo usa no usa eso seguro yo tengo un audio ahí que dice lo contrario tuyo hay un post hay un post que dice que 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 estás enfrentando a Guasón y dice y dice para que te caguen tu madre te voy a gustar algo así fue no me acuerdo muy bien pero por qué por qué usas eso por qué no, no, no yo no uso eso o fue o fue o fue un relajo o fue un relajo para asustarlo whatever recuerda que que eso es serio Gabriel no perdona eso oye chiqui no lo estás no estás buzteando seguro no 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 yo te voy a poner un audio aquí hombre que él te va a buscar todo la verdad que él te va a buscar esto está bueno está bueno pero voy a dejar que lo digas por ti no estás buzteando no estás buzteando yo pago yo pago para que lo buten eso es tuyo oye el paga pero por qué lo que viene siendo es que a las 7 de la mañana me levantan en el grupo de WhatsApp a Tifeca y en el Zona tú sabes hablando mierda y hablando buji buji entonces le digo a Graviel y Graviel está presente le digo a mi que me llevan a tener amigos dale yo en Graviel que yo voy a llegar al parque del entonces llego al parque del y me dice tú estás solo ahí, porque mierda, entonces levanto a los dos panas míos, que uno ve yo a él que los manda a dormir, entonces los levanto y le digo a él guerrilla, le digo a él y me dicen sí, entonces los levanto, llegan al parque a las 7 de la mañana, 8 por ahí, y entonces él se levanta, tú sabes, dormido, y cuando entra el parichá viene, que roban tu feca, tú sabes, lo único que es la felicidad, que acá está en tu madre, que no somos los más güeyes aquí, que se arranca para el carajo, que si me cago en tu familia, tú muerto, que eso es mi mierda, así tú sabes, y con la voz de levantar, entonces te hacen perder el tiempo, y tú seguís caándose en tu madre y faltándote el respeto, entonces para mí, ¿qué dices? Pero es que tú lo haces, chiqui, tú lo haces, tú lo haces porque tú... Sí, pero cuando tú me has escuchado a alguien, que yo le diga, vente, vamos a guerrilla, y cuando entra el parque mío, yo me salgo y me pongo a hablar que hay que caerme en tu madre, yo nunca he hecho esto, No, 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 pues que busque la foto, y ahí, él busca su foto, y ahí yo le creo... Guasón, y el audio, y el audio, Guasón. Aquí está, aquí está, eso es lo que te iba a hablar. Tira, tira, guay. Fíjate eso. ¿Estás booteando o no estás booteando? Bueno, sí, sí, estoy booteando y ya. Así me gusta que te ponga, que hables con el que... Aquí está el audio, bueno, aquí está... Te... Ya lo dije, ya lo dije. Aquí te escuchas. Ahora lo dijiste, ¿verdad? Ahora lo dijiste, escucha, hermano, para que le puse más claro. Aquí está el audio. Tengo un alazo ahí, mi hijo de puta. De 1500. Tengo un burl ahí, que damos yo me conecto a un Paddy Chai, y ya tengo el espíritu del mundo. Y los tumbo de 30. ¡Ahí! ¡Ahí! Chiqui, ¿por qué usas ese sistema de boteo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ya lo dijiste, ya lo dijiste. Si te faltan el respeto a nivel personal, pues tú vas a usar esa herramienta. Pero es que eso es lo que pasa, él va a usar la herramienta, él lo va a usar. No, pero si se le mete la vida personal ahí, si él lo puede usar. Pero es que él lo hace primero, eso es lo que pasa, él lo hace primero. No, 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 y cuando yo entré al Parichai, yo le dije, ya, y Gravi estaba ahí. Puedo juntar a Gravi, lo puedo invitar al Parichai, y Gravi estaba ahí. Eh, oye... ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. que voy para la discoteca en una fiesta de secreto coño te va y el rumo ahí tienen aquí Lugo el reportero de Lutz de los torneos bueno muchachos vamos a finalizar esto algo más para finalizar el programa no que yo que me caiga no me despedí despídete Lugo despídete Lugo guasón de los míos guasón de los míos cuídense como quieran dale aquí Lugo papá bueno hay unas palabras guasón para antes de terminar la entrevista aquí si me va a dar la guerra el chiquitito si me va a dar el chiquitito para la revanche yo se la doy ajá desde el triple lo veremos esta noche en el parque el chiqui será de preso eso no tiene que preguntarle a él yo no soy mensajero si me hablan de mí yo vi la guerrilla llámalo y pregúntale llámalo y pregúntale llámalo y pregúntale llámalo, llámalo y un momentito a ver ay, 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 ay yo me la he hecho un bofetón que le daría yo aquí en el chiquitito voy a llamarlo, voy a llamarlo llámalo y amarlo 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 lo que dijo chiqui esta noche en entrevista yo no lo he escuchado bien porque yo estoy en guerra y llevo dos perdidos y una ganada yo estoy en modo guerra hoy estoy en modo guerra pero más o menos pude escuchar pude escuchar algo de lo que se estaba hablando ahorita con el dios del triple y todo lo que está aquí yo le voy a explicar algo y es la realidad y ojalá que él la esté viendo y si quiere ponerse guapo conmigo que se ponga no me importa pero yo voy a decir la realidad mi gente la gente pregunta que por qué el dios del triple no guerrea o no juega en contra con nadie eso es sencillo y fácil eso no hay que ponerse espejuelo para ver qué pasa cuando la página estaba en su apogeo empezando cuando tenía dos mil y pico seguidores en la página lo que había mucho maco mucho rookie llegó Jepran llegó Chiqui llegó él y el dios del triple ya con un nivel más alto en el estilo de juego en el sentido el dios del triple como quien dice era de los pocos que usaba un 5-7 y sabía tirar corriendo Chiqui no tenía un buen récord pero ya Chiqui ya sabía defender zona Jepran ya sabía hacer buenos picks y cortar para abajo tú me entiendes cositas básicas que nosotros en la página no sabíamos cuando ellos llegaron a la página empezaron matando a todo el mundo acuérdense que cuando ellos llegaron a la página Freddy Mama no sabía ni tan siquiera desplegar con un playmaker un playmaker puro lo que sabía era Don Quial ellos llegaron mataban el dios del triple toda la noche matando 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 incluso cuando Gucci Prada y el grupito no se le metían en contra a ellos los veían de afuera acuérdense yo creo que yo fui el único que me le metí en contra a ellos varias veces tuve a punto de ganarle una sola vez varias veces ¿qué pasa? cuando el dios del triple empieza a ver que Blanquito Guasón el mismo el mismo el mismo el mismo en ese tiempo empieza la página empieza a subir desde gente madura sale Clasifique sale sale Johnstall también salen muchos jugadores que no recuerdo el nombre de ellos el mismo de los 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 y y Joshua empiezan a meter pelota se vienen dando como te digo jugadores ya de como que están subiendo el dios del triple simplemente se dio cuenta coño a la gente que yo le ganaba fácil antes mira lo duro que se están poniendo ¿qué hizo? ah no yo me voy yo me voy a jugar con my team no voy a no voy a guerrear más mentira del diablo usted vio que en la página empezamos a crecer los jugadores empezaron empezaron a a mejorar a la más batalla usted salió corriendo y por eso usted no guerrea exactamente fácil y sencillo ¿qué pasa ahí? Siki se va porque Siki ya se cansó de ganar a todo el mundo se la doy Siki se cansó de ganar a todo el mundo nadie le ganaba él se fue abandona Indiana se queda otra gente con Indiana ¿quién se queda con Indiana? clasifique Jontal y el flaco RD ¿quién podía con esa gente? Jontal se fue también pero está bien déjame explicar Jontal lo que se fue para Proaén porque ya no había liga pero cuando tú te fuiste se quedan ellos ya no había liga para el triple el dios del triple se fue por eso se fue por eso eso fue lo que pasó y por eso él se fue ¿qué pasa en una? en una viene el dios del triple también sube un video explicándole a la gente que la única vez que aportó algo en la página ah mira el glitch no no ¿cómo yo pongo mi zona caliente para yo meter tanto? él subió un video explicándole a todo el mundo cómo era que él metía tanto toda la zona de él estaba en el 90 y 80% en la carrera él duró un mes sin jugar el parque nada más jugando la carrera para conseguir ese porcentaje en la 2K18 cuando todo el mundo vio eso empezó a copiarlo a él todo el mundo tirando de lado abusadorcito no fallaba de lado pijo no fallaba de lado luchy no fallaba de lado Jontal no fallaba de lado clasifique él no fallaba de lado pila de gente envié el cartón apareció apareció muchísima gente durísima en la página y él se fue y se cansó de guerrear el único que se quedó guerreando fue J.Pra y a J.Pra le partí el culo por el mundo ya eso fue lo que pasó y por eso el no guerrear él se cuida de la fotito ya simplemente él sabe que la liga creció ya eso es él sabe que la liga creció él sabe que ya no es lo mismo pero que no es lo mismo Manín cuando teníamos 2.000 seguidores a tener 8.000 ahora mira ahora mismo los chamaquitos de J.Pra nuevos me rompí en el culo ahora mismo no fallaba de un tío y yo soy viejo entonces me preguntaron aquí en el day que vas a ir con los que botean ellos saben que eso es ilegal Manín lo que pasa es que tienen que dejar eso bro porque yo no puedo tener esa novela el año entero todo el mundo sabe y el mismo chiquis y botea o los amigos del botea ellos saben que eso es trampa eso no es legal mira ahora mismo a mí me ganaron y qué me ganaron me van a subir una foto eso es para divertir no es un juego yo gano y pierdo también así como yo gano si yo pierdo así mismo se pierde y se gana porque tú no puedes tener lógica que si dos jugadas se enfrentan que son buenos los dos uno de los dos va a ganar o va a perder pero porque tú pierdes un juego eso no quiere decir que tú eres malo usted perdió contra una gente buena tú ves ese juego que ustedes tuvieron entre tú y chiqui igual son a ese juego lo podía guardar cualquiera los dos son buenos los dos son buenos cualquiera lo podrían ganar ahora que yo mía un chiqui jugó en de ventaja porque el chiqui se veía que estaba lagueando mami yo pido la revancha yo pido la revancha eso lo puedo decir yo cuando jugué eso lo puedo decir yo cuando jugué con el enano estaba lagueando claro estaba lagueando pero tú me entiendes no es lo mismo tú decirlo que tú subir un video y demostrar la evidencia entonces el otro te di la revancha te gané un 2-0 no fue un 1-0 te di 2-0 no fue un 1-0 pero está bien pero está bien pero está bien la guerra sigue el juego no se ha acabado está bien pero ya yo le dije a él ya yo le dije a él ya yo le dije a él que yo le voy a la revancha cuando él me traiga ese enamito que está aquí atrás él no va a ser no va a jugar yo no pienso que no pienso que no te la va a dar el guasón te digo la verdad la verdad el yo del triple bueno pero este pan hay que soltarlo en van ese tipo no es mejor que nadie para nosotros da la importancia y dura una hora hablando de él olvídense de eso ya oye el un agente que venga aquí en el parque con un 5-7 se la mama porque los 3 fue tan durísimo y se la mama a meter en la cara todo el tiempo ese jugador está devaluado ya olvídense de eso javi otra cosa otra cosa para que la clara de aquí a Chiqui que Chiqui habla mucha mierda yo jugué el torneo con Hornet ¿verdad? ¿te acuerdas? chico ya no jugaste ¿te acuerdas? él me dice mucho tú eras banca yo quise jugar con Hornet o no quise jugar con Hornet cuando tú me dijiste a mí para jugar para jugar contigo ¿de verdad? yo podía ser regular en cualquier equipo lo que pasa es que en cualquier equipo incluso yo te dije a ti que te quedara conmigo ¿te acuerdas? con vos y tú me dijiste no Gaby yo jugué con él y te quedaste ¿verdad? yo recuerdo eso no podía jugar con Gaby porque Gaby tenía el problema de conectarse a la noche yo no podía jugar a las 11 de la noche y yo recuerdo yo tenía que estar durmiendo que no es que oye una pregunta Gaby vas a poder entrar a Wesley a la página ya oye lo digo oficialmente a Wesley yo le entré a la página le di una segunda oportunidad hablé con él por chat él me dijo a mí que eso ya no iba a pasar ustedes saben que por ejemplo ahora si quiero decirle algo a todo el mundo el que juegue contra Wesley o lo que sea no quiero yo ganar porque jugué contra fulano y me tumbó el interior ustedes saben que el parque da error el parque bota el parque bota ahora él me prometió que eso no iba ¿por qué? yo lo digo claro y pelado lo que Chiqui Wesley y el mismo este GTA son gente que tienen algo que son buenos jugadores no tienen necesidad para estar tumbando el interior exacto eso es una estupidez si usted no tiene talento usted lo hace pero si usted tiene talento para jugar y para ganar usted no necesita hacer eso yo pienso que para aclararle a esta gente que tú estabas presente cuando yo di joint yo te mandé a ti yo te mandé a ti el joint esa gente me hicieron perder el tiempo no me lo hicieron perder no espérate porque yo me acuerdo que hace media hora ya me habían tirado los muchachos loco dile dile y tú no había aparecido y después tú apareces y yo lo hice y dije bueno voy a dejar entonces el problema yo sé pero ya llegó por la mañanita cuando estaba tu fecha pero ya eso se puede hacer después podemos hacer un showtime para la página porque ustedes dos son dos personas reconocidas por ejemplo a Guazón se les reconoce por el Mr. Bullying a ti se te reconoce por uno de los jugadores que más guerra ha ganado que no es todo el mundo que tiene una foto tuya tú me entiendes y es así o sea vamos a darle ese show a la gente mi gente vamos a darle esa guerra vamos a darle vamos a darle esa guerra a la gente que se lo viva un 3-2 sin trampa vamos a hacerlo y ya vamos a dejar eso los jugadores buenos no necesitan botear ahora fóyense de algo esto es vaquebol aquí se gana y se pierde otra cosa cuando nosotros boteamos no fue en una guerrilla que yo no me metí que encontró bote para ganarle fue porque estaba esa muteadera me ha cortado a mí no hace nada de eso lo voy y esa bañada pero nada mi gente ya yo le deseo suerte ya vamos a cerrar esto aquí vámonos para el parque a guerrilla la divertida vámonos para el parque vámonos para el parque a ver eso y si le digo mi gente se ve la cagadera la guerra sacado yo iba a pasar guerra y la acabaste entonces ya no jaypran no tiene bloqueado yo no puedo ir a la leyenda para partirle ese culo no no maní si se puede si se puede yo hablo con jaypran yo hablo con jaypran para que te desbloquee entonces tú quieres que reconga jaypran yo lo hablo con él que te desbloquee pero no quiero oye esta es la última oportunidad que se le va a dar no queremos pillería en nada de eso señores de verdad que sí para chulia con nosotros también aquí para chulia bueno muchachos para chulia y chiqui también tenían tenían con tronazos también ok ok bueno pues muchachos pues yo le agradezco que hayan venido el programa por su tiempo son dos grandes jugadores para mí chiqui yo lo vi crecer en indiana tremendo tremendo tirador aguasón pues era uno de mi equipo y eso y pues también es tremendo jugador bueno nada pues las últimas palabras que quieren decir antes de finalizar el programa aguasón y chiqui bueno este antes de irme antes de irme dios del tri mi hue puta yo me cago en tu madre cabrón y que va y chiqui y chiqui que tienes que decir bueno yo no me voy a decir nada gracias por la silla caliente te mando a pan no seguro estamos 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 presentes y disponibles para todo para ayudar esto para ayudar a los jugadores este a expresarse cualquier tipo de expresión esto es sin editar bueno yo los veo pronto no sé si mañana tengan entrevista tengan pendiente a la página la página más pegada de tu que hay latino que hay latino y tienen que estar pendientes por ahí para enviarte para recente porque tú tienes ahí me demora yo que estoy mal ante tu que ese ahí me ayuda eso eso lo cuadramos eso lo cuadramos eso lo cuadramos lo cuadramos seguro que sí seguro que sí este no los muchachos sintonicen Matatán TV y recuerden no vean noticias vean Matatán TV yo me despido y me voy a recoger el cheque de YouTube aquí espérate que me voy por aquí me voy por aquí espérate me voy por aquí a recoger el cheque tengo un chequecito aquí espérate nos vemos mi gente adiós vale